Buen Dios y Padre Celestial Muy bien, muchas gracias Este es un trabajo, un proyecto bastante saludable y beneficioso para esta comunidad que son para las viviendas faltantes, la agua potable que se ha hecho en cuatro sectores por un monto de 371 mil soles que ya hoy se hizo realidad, ya la inauguramos y las familias están contentos por estos servicios, muy alegres y agradecidos a Minera Yana Cocha y este convenio que tenemos con la cooperativa Minera Yana Cocha Hay cosas que se tienen que resaltar en este trabajo el concepto que tenemos del agua como un derecho de su uso, como un bien que la naturaleza que Dios ha dado pero lo que es resaltable es el hecho de que es un trabajo participativo entre la empresa Yana Cocha y la comunidad de Porcón solo juntos podemos hacer las cosas bien y salir adelante con el consentimiento mutuo en este caso y el día de hoy es el inicio de una serie de actividades que vamos a seguir haciendo en Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video